¿Cómo se planta un árbol? Bueno amigos, vamos a enseñarles hoy cómo se planta un árbol. Y tenemos por aquí una herramienta fundamental en la agricultura, la huataca asada, en este caso es una huataca. Muchos no les gustará cogerla, pero hay que cogerla. Y tenemos un naranjo que vamos a utilizar para plantar. No es lo mismo, por ejemplo, tener un terreno que no está totalmente replanteado, donde los árboles están sembrados, como Dios nos da a entender, que tenerlo de forma recta, espaciada, eso nos va a ayudar luego a la mecanización, al laboreo en general, y también a la distribución de los sistemas de riego, por ejemplo, la organización del huerto se llamaría. Lo que vamos a hacer ahora, lo primero es replantear, ver dónde vamos a hacer las líneas de sembrado, luego vamos a abrir el hoyo, que tiene las condiciones determinadas también de apertura, y luego la colocación del árbol en el terreno, y el tapado y regado final, que con eso dejamos el árbol ya plantado. Pues Elías, te entrego la herramienta, y comenzamos, si te parece, a todo el proceso. Empezamos replanteando, lo primero. Muy bien. Vamos allá. Vamos, para allá. Lo primero que vamos a hacer es localizar la fila de árboles, dónde va. Hay que tener en cuenta que un árbol tiene un crecimiento determinado, aunque lo planteemos pequeñito, cuando sea adulto va a alcanzar un tamaño grande. Entonces hay que partir de la base de que como mínimo tiene que estar a la mitad de distancia de las paredes, o de la huerta, del borde de la huerta, hacia donde vamos a sembrar. Por ejemplo, un árbol que alcance 6 metros de diámetro, un naranjo por ejemplo, que puede alcanzar 5 o 6 metros fácilmente, hay que sembrarlo por lo menos a 2,5 o 3 metros del borde de la huerta, para que no moleste. Entonces lo que vamos a hacer primero es clavarnos estaquillas, poner un nylon, para saber a qué distancia estamos de los bordes de la huerta, y luego empezar a sembrar el primer árbol. Vamos a abrir el hoyo, sabiendo dónde va, y vamos a espaciarlo con respecto a la zona que vamos a hacer. Eso se llama replanteo, el replanteo de una plantación. Y es lo primero que vamos a hacer, poner las estaquillas y el nylon. Y es lo primero que vamos a hacer. Lo primero que hay que hacer es abrir el hoyo. El hoyo tiene una condición determinada. Los primeros 10 o 15 centímetros, como mucho, de la capa de tierra, es la capa fértil. Es la capa donde está toda la vida, donde están los microorganismos, la mayoría de materia orgánica y demás. Entonces lo primero que hay que hacer es, esos 10 o 15 centímetros, dejarlos aparte. Se sacan primero y se retiran a un lado. Y luego empezamos a abrir el hoyo a la profundidad que necesitemos enterrar el árbol. Música Entonces, como digamos que hacemos dos montoncitos. La tierra buena o la tierra mejor y la tierra que no es tan buena. Y a la hora de plantar, vamos a hacerlo al revés. La tierra mejor la vamos a colocar debajo, cerca de las raíces, y la tierra con no tanta calidad la vamos a poner por encima para tapar. Ese sería el proceso. ¿Y cómo pondremos el árbol? El árbol hay que ponerlo siempre, 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 al mismo nivel que estaba en vivero, en maceta, en bolsa, donde lo hayas tenido. Es importante eso porque ahí es donde le ha dado el sol, al nivel de la tierra. Entonces, si lo dejas más alto, el sol puede quemar esa pequeña zona que no ha cogido sol. Y si lo entierras más bajo, puede incluso llegar a pudrirse. Entonces hay que estar muy vigilante a la altura que vamos a sembrar. Para eso nos vamos a ayudar de la tabla de sembrado, que tenemos una aquí, y vamos a ver cómo es el proceso de hacerlo. Que es colocar la ras de suelo y nos da la altura que tenemos de nivel. Entonces, para que no se mueva, lo podemos clavar con cualquier trocito de hierro, cualquier cosa. Ahí está a un lado, y está al otro. Entonces, ahora lo que tenemos es que ya sabemos exactamente a qué altura está el suelo. Podemos jugar con la planta para saber dónde la tenemos que dejar. ¿Y qué orientación vamos a utilizar para el árbol? ¿En relación a las ramas y la dirección del viento, la luz solar? La luz no podemos controlarla porque el sol se mueve, pero los vientos dominantes sí. Si sabemos que en la zona nuestra vienen vientos muy fuertes, que siempre en todas las zonas de la isla, hay unos vientos que en determinada época son los más intensos, los que nos van a romper el árbol. Hay que colocar la parte injertada del árbol hacia ahí, porque es la parte donde el árbol tiene más fuerza. Digamos que si está injertado por un lado y lo colocas a favor del viento, es más fácil que se desgaje. En cambio, si lo colocas al revés, eso es lo único que hay que tener en cuenta, realmente. Que siempre la orientación del injerto hacia los vientos más potentes, caldereteros, o sea, estos vientos que vienen a veces que vienen de 80 a 100 kilómetros por hora. Ahora hay que quitar la planta de la maceta. Algunas están bastante compactas y otras no tanto. Esta está compacta. Aquí tenemos todas las raíces aquí. Y ya sabemos a qué altura estaba sembrada la planta. Ahora venimos a la tabla de sembrar. Y sabemos, si tenemos que el hoyo hacerlo más alto, o más bajo. Ponemos aquí. Y ya sabes, mira, este quedó perfecto. Ya sabes que el nivel de la base de la tabla es el mismo nivel que el árbol. El nylon nos indica la fila y la tabla la altura. Antes de ponerlo en el hoyo, hay que ver si lo vamos a estercolar con algo, si le vamos a poner algún tipo de abonado. Si es abonado químico, no ponérselo hasta el final, nunca. Nunca poner nada cerca de las raíces. Si es un abonado orgánico, por ejemplo, el estiércol, obligatoriamente tiene que estar muy hecho, muy, muy podrido. Y no utilizar mucha cantidad. Porque las raíces son muy jóvenes, muy nuevas. Entonces, si pones un material en fermentación, puede llegar a pudrirlo. Y no poner mucha cantidad, porque aunque nos parezca que echándole unas puertas enteras va a ser mejor, resulta que cuando eso se pudre, desaparece y quedan los huecos vacíos. La madera deja un hueco. Entonces, echarle un poquito para ayudarlo, poner la tierra de no tanta calidad alrededor de las raíces, luego poner la tierra buena y pisar el árbol alrededor un poco, o sea, ponerse con los pies, apisonarlo un poco para que quede compactado, que no quede aire entre el árbol y la tierra. Un pequeño alcorque, un pequeño redondelito allí y echarle un poco de agua para echarle una mano al principio. Y más adelante ya empezaremos con el abonado y los cuidados posteriores, la poda de formación y demás. Entonces, ahora lo que hay que hacer es la tierra buena, primero debajo. La tierra que separamos antes, la vamos colocando aquí. Puede ser con la mano, puede ser con la guataca. Con mucho cuidado, porque esas raíces son muy delicadas. Hay que tratarlas con mucho cariño. Hay que tener en cuenta que esto es como un amigo que nos va a dar de comer durante muchos años. Bien, ya podemos quitar esto. Y lo dejamos a un lado. Entonces ahora venimos aquí. Lo que les decía es apisonar un poco la tierra. Que se compacte. ¿De acuerdo? Para que estén las raíces pegadas a la tierra. Terminamos de rellenar. Aquí tenemos el árbol sembrado a la misma altura que estaba. Al hilo. Voy a quitar el hilo. Por eso lo deje cerca. Terminamos con esto. Y ahora el alcor que pa' qué. Para poder echarle un riego. No es imprescindible en el caso de que se haga un goteo. Efectivamente. Pero siempre viene bien si le pones monte picado. Cualquier cosa que aguante la humedad. Si echas un seto de estiércol. Cualquier cosa. Y así tendríamos un arbolito sembrado. Volveríamos a medir la misma distancia otra vez. Y repetiríamos el proceso. Hasta que se complete la huerta.